Base, ¿me copian? Adelante. Una señora asegura haber visto a un ser raro que atacó a sus cabras pasando por su ventana. Dice que parecía un extraterrestre. Te debe estar jugando una broma. Omítelo y sigue tu rutina normal. Copiado. Cambie fuera. Archivos secretos de El Heraldo de México Los noventas fueron sin duda una época transitoria y transformadora para la humanidad. Muchas nuevas historias fueron contadas, pero nunca una como esta. ¿Estaba entre nosotros? ¿Era real o solo producto de la imaginación de algunos? No importaba. ¿Le temíamos o, más bien, todavía le tememos? ¿A quién? Seguro te preguntas. Al chupacabras. Terror de muchos. Mito de otros. Madeline Tolentino. Ese es el nombre de la primera mujer que asegura haberlo visto. Es como un extraterrestre. Afirmó a la policía de su natal, Puerto Rico, y al cual describió como un ser gris que se movía en dos patas y tenía una piel escamosa. El rumor comenzó a esparcirse por todo el país. Aunque su primer avistamiento fue en aquella isla del Caribe, este monstruo parece haber llegado a otros rincones del mundo, como México, Chile, Rusia, Estados Unidos e incluso China. Pero, ¿cómo es? ¿Por qué nadie lo ha capturado? Parece que sale solo cuando necesita beber la sangre de algunos animales y huir sin dejar rastro. ¿Será que nos teme tanto como nosotros a él? El primer avistamiento del chupacabras no solo dio paso al temor, también a las leyendas. La criatura fue descrita en distintas maneras. Unos aseguran que tenía piel de reptil, era gris y escamoso. Otros, que era un bípedo con pelo gris y piel enronchada, que medía un metro veinte o un metro cincuenta. La popularidad de este ser fue tan grande, que en diferentes partes del mundo la gente tenía mucho miedo de salir a las calles, especialmente en zonas rurales, donde se acostumbraba a la crianza de ganado. Sin embargo, la ciencia decidió intervenir tras la paranoia que comenzaba a surgir y, luego de algunos estudios, afirmó que este monstruo que atemorizaba a la población podría ser solo un coyote sarnoso. Barry O'Connor y Kevin Keel, especialistas en enfermedades de la Universidad de Michigan y Georgia, han revisado restos de supuestos chupacabras y han concluido que se trata solo de coyotes con sarna, que, absorbidos por la enfermedad, cazan animales de ganado, porque les es más fácil que seguir buscando otras presas. Distintos y atroces atentados contra el ganado de varias personas han mantenido viva su existencia en la memoria de muchos, pasando de generación en generación. A pesar de todo, hasta la fecha no se ha encontrado cadáver que exponga a detalle la verdadera apariencia del famoso chupacabras. Ni siquiera algunos rastros de que su existencia sea real. Sin embargo, hay algo que mantiene viva su historia en la mente de todos, y esa es su peculiar forma de saciar su sed que a muchos les asusta. Y es que el chupacabras deja en sus presas una sola pero tenebrosa marca, dos orificios en el cuello por donde le succiona toda la sangre posible. Los intestinos u otras partes de los animales que caza parecen simplemente no interesarle. De ahí que muchos crean que podría tratarse de una especie de vampiro o ser de otro mundo. ¿Cuál de todas será su verdadera apariencia? Lauren Coleman, director del Museo Internacional de Criptozoología de Portland, Estados Unidos, se sumergió en las descripciones dadas en los noventas y descubrió que las traducciones que se hicieron en noticieros de esa época en otros países, donde aseguraban haber visto al chupacabras, estaban mal hechas. Su ardua investigación no tardó en desestimar parte de la historia, pues de repente aquella descripción de la criatura cuya apariencia era la de un extraño ser que caminaba en dos patas comenzó a transformarse en la de un animal cuadrúpedo con apariencia de lobo o coyote y todo gracias a una pésima traducción por parte de los medios de comunicación. Pero Lauren Coleman siempre tuvo una idea en la cabeza. ¿Acaso la ciencia se equivoca al negar que es real? Los expertos se lo han replanteado de nuevo. ¿Es un alienígena? ¿Es un bípedo escamoso? ¿Tiene pelo gris y piel sarnosa? ¿Será cierto que tiene cuernos y colmillos? ¿Vive en la oscuridad aislado de la humanidad? Si bien las teorías y descripciones son muchas, Coleman ya no está seguro de que la ciencia baste para explicar lo que se ha visto en diferentes partes del mundo, pues quizá el chupacabras pasó de ser un animal ficticio a convertirse en una tulpa, término que se refiere a un objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. Es posible que de tanto temor a esta criatura, el mismo ser humano se encargó de crearla. ¿Podremos algún día saber si el chupacabras existe? Aunque parece algo todavía improbable, lo que es cierto es que la simple suposición sigue siendo pesadilla de muchos, incluso de la ciencia, que, tras varios intentos por hundir el mito, ahora se ha dicho abierta la posibilidad de que sea una nueva especie no identificada por los humanos. ¡Gracias!